¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Los Comentaristas. Me acompaña en este programa Martín Vázquez de la revista Contacto Policíaco. Martín. Hola amigo, muy buenos días a todos los auditorios que nos están viendo también desde la plataforma Cancún Channel, la revista Transición y la revista Contacto Policíaco. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con ustedes para informarles de lo que está sucediendo. Hoy es sábado de gloria, un día muy emocionante porque todos estamos muy contentos y tenemos un sol muy agradable. Y sobre todo la presencia de nuestros compañeros que están allá atrás, están en las cámaras dirigiendo esto para que el programa que vamos a presentar el día de hoy sea de un gran éxito. Exactamente. Aquí quería la revista Transición. Buenos días, ¿cómo estamos? Y aquí nos encontramos transmitiendo de este monumento tan especial dedicado a la salud. Mira, recordemos que estamos en pandemia, aún no hemos librado la pandemia como tal, pero ya vamos en salida. Este es un monumento que vea usted a nuestras espaldas, es un monumento dedicado a todos los trabajadores de la salud y fue inaugurado en octubre del 2021. La pandemia ya tiene dos años de vigencia, pero sin embargo, hoy día, hoy día está permitiendo hacer actividades. Justamente, justamente en abril, el mes de la fundación de Cancún, hay una serie de encuentros culturales, bailables, del 17 al 24 de abril, en Puerto Juárez, en Bonfil, en el Malecón de Aljamar, en Las Palapas, en la Plaza de la Reforma. Todo ello en el marco del 52 aniversario de Cancún y a nuestras espaldas, un monumento dedicado a aquellos trabajadores de la salud que por más de dos años han estado trabajando como unos auténticos héroes combatiendo esta pandemia del siglo, Martín. Efectivamente, mi estimado Más, fíjate que la pandemia no ha terminado, más sin embargo, como lo acabas de decir, el Departamento de Salud del gobierno del estado de Carlos Joaquín, aquí en Quintana Roo, bueno, nos mantiene en semáforo verde todo el estado de Quintana Roo, lo cual nos permite realizar actividades más profundas para poder recuperar la economía. Y qué importante que en este mes de abril cumple 52 años de aniversario Cancún, Quintana Roo, y se va a celebrar y va a haber un acto de fiesta para todos y cada uno de los habitantes del municipio de Benito Juárez. Es así, Riquirial. La pandemia nos sacudió a todo mundo. Nos sacudió, pero no quiere decir que porque estemos en semáforo verde estemos ya libres de ella. No, por supuesto. Hay que tener nuestras precauciones, hay que usar los tapabocas, el gel antibacterial, porque veo a la gente muy relajada en las ferias y en las plazas comerciales. Y yo siento que todavía tenemos que cuidarnos un poco más, porque esto nos ha acabado y va para largo. Sin duda alguna. Bueno, vamos a entrar en materia. Claro. ¿Cómo va Laura Fernández este día? Ya hay una polémica muy, muy, muy en la actualidad que fue nombrada Nojoy. Están por nombrarla, ¿no? Sinan, la nombran en el primero de mayo a Nojoy. Así es. Sinan, que es gran señora. Así es. Y le prometieron que de ganar la convertirían con el Nojoy, que es la gran hermana mayor. Pero en promesa, si resulta que a las seis horas de haber subido este boletín, inmediatamente pidieron bajarlos. Hubo una molestia allá en el Consejo Maya, seguramente. Pues me imagino que una más de sus artimañas, de Laura Fernández, querer sorprender al ciudadano. No se le quita la maña a esa señora. No me voy a demandar por decirle que es pilocha, mentirosa, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que quiera tomar atribuciones que no le corresponden? Y yo creo que esas son ideas de su superjefe de prensa que tiene, ¿no? De que le dice, hazle esto, hazle lo otro y vas a ver que ya te van a nombrar. No, aquí, con las personas de la zona maya, son muy respetables, son muy educadas, gentes de palabra, gentes que realmente saben lo que hacen y cómo lo hacen. No les gustan las mentiras. En este caso, si ella hizo eso, queriendo sorprender a los ciudadanos, o querer igualar a Mara Lezama. Exactamente. Querer igualar, no quedarse atrás de Mara Lezama. Porque Mara Lezama le lleva una ventaja enorme. Podríamos decir, tres por uno le lleva a Laura Fernández. Es mucha la ventaja que le lleva. Quien ya está, cada día va para abajo, para abajo, para abajo. Y quien va subiendo es Leslie. Leslie va subiendo. Quien va subiendo también es este... Los que estaban hasta abajo. Calladitos. Van dejando a Laura Fernández abajo. Al final de cuentas se va a quedar el doctor Pes y Laura Fernández como los últimos lugares. Y los primeros serán los últimos, y los últimos subirán a los segundo o tercer lugar. Y recordemos que está en riesgo todavía el que Laura Fernández podría ser bajada. Por todo lo que pasó con la edición del doctor Pes y Blanca, ¿no? Sí, por la demanda que tiene en Chetumal. Y el doctor Pes que no ha bajado el partido, muy entusiasmado, que no ha bajado la guerra sucia contra Mara igual. Y la siguen transmitiendo en YouTube y en Facebook y todo cada media hora. Esa cápsula que pidió el Instituto Nacional Electoral que fuera bajada hasta el momento no ha sido eliminada de las redes sociales. Pero como bien decía Martín, ¿les habrán notificado o se estarán saltando las trancas? Porque hay un riesgo también, Martín. Sí, claro, claro. Efectivamente, Maste. La ley es la ley. La ley electoral tiene sus límites también y ellos pueden sancionar en un dado momento. Pero si el INE se ha hecho de la vista gorda y no le ha notificado al doctor Pes, el doctor Pes va a decir, bueno, a mí no me han dicho nada, por eso siguen los spots al aire. Pero si ya lo notificaron y él está entrando en un acto de rebeldía, él y su partido van a ser sancionados. Deben ser sancionados, porque la ley es pareja para todas. Van a ser sancionados, digo, van a ser sancionados porque ya tiene días, días, ya casi vamos para una semana, que el INE dio a conocer que se bajaron esos spots, pero nos dio a conocer el INE de una manera no oficial. Sí, le dijo que iba a emplazar al Partido Unido Ciudadano, quedaba tres horas para que eliminaran esos spots. Y han pasado 12 horas a todas las radio y televisores para que eliminaran y en caso de que no las sustituyeran, ni siquiera uno de stock. Recordemos que cada vez que meten una publicidad a las radio y televisores son dos, una que es como la de ley y una de stock. Pero ni uno ni otra han cumplido. Y aparte, controlar las redes sociales es difícil. Muy difícil, muy, muy difícil. Yo creo que en las redes sociales, por ejemplo, alguien pudo haber ya copiado el video. Exactamente. Copió el video. Un ejemplo, ¿no? Juan Pérez. Y Juan Pérez sube el video en sus redes sociales. Bueno, pues ya no es el doctor Pech, es Juan Pérez quien lo está haciendo. Pero si fuera gente del doctor Pech que lo estuviera haciendo, ¿cómo lo podían comprobar? Ese es el otro gran detalle. ¿Cómo lo podían comprobar? Porque el día que manda José Luis Pech, el doctor José Luis Pech manda el boletín, al final le habíamos decía, cheque usted el video que no quieren que transmita. Y mandaban el link. Y ahí es donde cometió el error. Exactamente. Ahí sí está dando una prueba de que él le está incitando a que vean el video. Se está burlando de la autoridad electoral y se está burlando de la sociedad. Como es su costumbre, burlarse de todo. Recuerda que cuando tuvo un, en la Ciudad de México, tuvo una rueda de prensa y luego bajando las escaleras, dijo insulto hacia los medios de comunicación que estaban por allá, lo encresparon y dijo, no, 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 yo no dije nada, cobarde. Es un cobarde el doctor Pech. Porque la grabación, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Claro. Se queja de corrupción, se queja de malos manejos en el municipio, pero no presenta pruebas. Y nada más son puras palabras del doctor Pech. Puras, puras palabras, pura demagogia. Y no hay nada concreto que diga, a ver, Mara hizo esto y aquí están los papeles que lo sustentan. No hay nada. Como lo hizo una vez Issa Janis, que presentó documentos. Y también aún así cayó en un delito que le costó la regiduría. Ahorita le puede costar la candidatura a Pech y registro a Movimiento Ciudadano. También está en riesgo. A propósito de calumnias y infundios y todo lo demás, ¿qué pasó con el Partido Movimiento Auténtico Social? ¿Qué pasó con el Partido Auténtico Movimiento Social? Una vez más, al pueblo los tratan como ignorantes. Al pueblo le dan a tole con el dedo. Al pueblo le hacen lo que quieren. Y la verdad, eso no se vale. Movimiento Ciudadano dijo que Mollinedo León. Rebollado León. José Rebollado León. José Rebollado León no iba a ser candidato. ¿Por los señalamientos qué? Por el Distrito 7 a la Diputación. ¿Por qué no iba a ser candidato? Porque hubo señalamientos de corrupción en contra de él. Un reportero sacó las pruebas, sacó todo y manda al MAS con oficio, un boletín, diciendo que había sido separado definitivamente a la cara del partido. Exactamente. Y resulta, sorpresa, lo presentan como el candidato del Distrito 7. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta burla al pueblo? El MAS piensa que el pueblo no tiene memoria. El MAS piensa que poniendo delincuentes, como lo tildaron, no lo digo yo, lo dicen allá, como lo tildaron, van a votar por el MAS. Entonces, claro, ¿qué credibilidad puede tener un partido si, pese a los señalamientos que le han hecho a ese candidato, no hizo nada al respecto? Pues ya habían hecho ellos una conferencia de prensa anterior, donde ellos decían que lo que estaba fuera del partido, que estaban a punto de decidir quién iba a sustituir la candidatura, y nos llevamos la sorpresa de que no. De entregaron su papel. De que le entregaron su papel, es el candidato, a pesar de las amenazas contra periodistas que hizo, las demandas que tiene de los ciudadanos, pues es el candidato del 7. Es un distrito que el MAS está, ahora sí que arriesgó y que van a perder, porque nadie lo quiere. Y aparte hay que tener en cuenta que el Partido de Unimiento Auténtico Social, está en riesgo su registro. Así es. En las pasadas elecciones apenas alcanzaron el 1.5%, y para mantener el registro necesitan el 3%. Entonces, estas decisiones son decisivas para que continúe o desaparezca. Pero con estas acciones, Martín, el riesgo es aún mayor. Claro, solitos se están poniendo la soga al cuello, o sea, ya no quieren seguir en el partido, o piensan hacer otro partido, no sé por qué están haciendo esta situación. O le están apostando todo al candidato a gobernador que logre, o que sea, 4 puntos para mantener el registro. Pero es muy difícil, Martín, que Nibardo consiga una votación copiosa. Porque, seamos sinceros, Nibardo es conocido solamente en Lázaro Cárdenas y alrededores. Así es. O sea, aquí, Nibardo y Isamujárez, en Otón Pompeya Blanco, en Bacalar, en Tulum. Incluso, vemos que en Cozumel inició su campaña, porque realmente en esa zona no es conocido en Nibardo. En Tulumel estaba la asociación Nibardo, una asociación que tuvo presencia, efectivamente, pero no con toda la ciudadanía. Porque habían preferencias también en las asociaciones. A quienes querían dar una despensa, elegían a ver a quién se la daban. No se la daban realmente a la persona que llegaba y decía, yo tengo necesidad de una despensa, tengo necesidad de un par de zapatos, de una silla de ruedas, de un medicamento. Pero no, tenían que elegir a la persona para dárselo. Trencial de elector, acta de nacimiento, la vacuna del perro, el acta de nacimiento de su abuelita. Y todavía la de la tatarabuelita le pedían el acto para que teniera un mejor alto. Muy selectiva. Entonces, ¿de qué se trata? O estás para llorar, o estás para dejar morir a un enfermo cuando necesita medicamento. Realmente la asociación que hizo Nibardo era con el fin de ser candidato a gobernador. O sea, no lo sabemos, ¿no? El credito para la campaña de él, pero también la asociación, yo siento que ha sido muy mal manejada, ha sido muy mal informado él. Lo han engañado. Le han hecho un espejismo que él puede ganar a la gobernatura. Cuando realmente la asociación han lucrado con los mismos miembros de la asociación, porque afuera de ellos no se ve el apoyo. Fíjate que hay una ocasión, platicando precisamente con él cuando era presidente municipal, me dice, yo no tengo nada que ver con la asociación. La crearon mis amigos para ayudarme y le pusieron asociación Nibardo Mena. Pero yo no tengo nada que ver con la asociación. ¿Con amigos así para qué quieres ser enemigos? No, hombre, ya fuera presidente de la república, no solo gobernador. Ahora, si no ganó la reelección de Lázaro Cárdenas, que se supone que lo dominaba. Así es. ¿Qué posibilidades tiene de ganar a obtener una votación copiosa para que logre mantener el registro del movimiento auténtico social? Yo lo veo muy difícil. Sumamente difícil, pero la vida da vueltas a veces, ¿no? El capricho de la ciudadanía a veces dice el enojo, el coraje y muchas cosas que hacen actuar enojado y toman decisiones en el momento que luego se arrepienten, ¿no? Pero bueno, en este caso, la situación de Nibardo Mena, pues es una situación que no pudo ganar una reelección y esperemos que le vaya bien, porque no le vamos a desear un mal a nadie, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Que le vaya bien, nosotros solamente informamos y decimos lo que vemos, lo que sentimos y lo que palpamos y lo que está sucediendo en nuestro bello estado de Quintana Roo. Sí la tiene muy difícil Nibardo, seamos sinceros. Nibardo pierde la reelección contra el MAS, precisamente Lázaro Cárdenas, donde la misma gente del MAS lo acusó de corrupción, lo acusó de rellenar un basurero y hacer un parque, lo acusaron de todo y hoy en día lo presentan como su candidato a gobernador. Por eso esto... Incongruencia. Que incongruencia es como dice la política, es una ruleta. Le vas a girar si no te esperas para donde pare. Uno de los grandes problemas de Lázaro Cárdenas es el basurero de Holbox. Y Nibardo es de Holbox. Y aún así no pudo solucionar ese problema, se le sigue a su propio pueblo. No, el diputado Guillén del MAS fue que le hizo una campaña a Nibardo en Holbox, de precisamente el basurero. Hicieron videos, se escarbaron, encontraron la basura, que supuestamente se pagaron muchos millones para sacarlo, y lo único que hizo es enterrarla. Y hoy en día es el candidato de ellos. No, pero recordemos que José Luis Guillén igual ya le dio gracias al Partido Movimiento Auténtico Social. Y también se fue a Morán, es una casualidad. Yo creo que es algo que... Ináulito lo que está sucediendo, ¿no? A los más corruptos los nombran candidatos. Y a los que verdaderamente han trabajado por un partido, los hacen a un lado. ¿Qué está pasando? Lo que tenemos es que de los... Que ya ha llegado a Morena, refugiándose de los otros partidos a Morena, y ver quiénes son de ellos, porque muchos tienen historiales delictivos. Y hasta órdenes ya ponió. Y los interrogances tienen memoria. Claro, los interrogances no olvidan. El sur está muy dolido. A ver si vamos a conocer la lista de esos políticos que hoy en día salieron del PRI, del MAS, de diferentes partidos... El PAN, del PRD... Bueno, pero si hablamos de que salieron del PRI, a donde yo tengo memoria, de hace 33, para 34 años que llegué a Cancún, no hay un solo político que no haya sido PRI. Uno solo que no haya sido PRI. En aquel entonces dominado. Todo era dominado por los PRI. Y traicionados entre ellos mismos como PRI. Y encarcelados entre ellos mismos como PRI. Oye, por cierto, el lunes se inicia la campaña ya diputados federales. Efectivamente. Locales. Locales. Locales, perdón, perdón. Que te narró. Yo le hice la invitación a la candidata, la señora de los Gracieles, la señora de las tangas. Le hice la invitación para que... Pues se regalara... Se presentara a este programa de los comentaristas y nos diera sus puntos. Cómo va a trabajar, qué va a hacer, cómo va a legilar. Ya tiene experiencia legilando y también entregando tangas y gracieles. Estamos hablando de Susana Hurtado, ¿no? Claro. Que recordemos que en el sindicato de taxistas amablemente le regalaba sus tanguitas a las secretarias y a sus gracieles. Y eran grandes tomando las medidas, ¿no? Pero bueno, ella es así. Corazoncito, su palabra de siempre. Corazoncito, te confirmo en dos horas. Ya pasaron 48 horas y la señora no ha confirmado. Quiere decir que siguen siendo las mismas mentirosas del PRI, las mismas mañas que tienen el PRI para actuar. Pero bueno, este programa está abierto para todos. Exactamente. Todos los que quieran venir a exponer sus situaciones. Laura Abbas es candidata del Partido Verde Ecologista por el Instituto 2. ¿Es correcto? Así es. Entonces, ya el lunes veremos mayor actividad. Bueno, tenemos ya los arranques de campaña. Muchos son a las 4. Hay dos arranques que van a ser a las 12 de la noche. Incluso Susana y Lupita Coser inician limpiando un parque a las 12 de la noche y después tienen el arranque a las 4 de la tarde. Pues hay que ver cómo se desenvolven las campañas tomando en cuenta que el distrito más complicado es el 2. Porque va el verde solo, va el pete solo y va a morir la suplente. Lupita va como suplente, ¿verdad? Como suplente de chistana. Fíjate que viene haciendo al revés. Lupita debería de ser la titulada. La propietaria. La propietaria. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una mujer joven, no tiene, no hay nada que se le eche en cara. No tiene negativos. Está limpia. Y eso es lo que necesita Quintana Roo. Gente limpia. Recordemos que Lupita también participó en la contienda el primer pasado. Para el partido de encuentros. Partido de encuentros solidarios. Así es. Y en el distrito. Es decir, hubiera ganado ella como candidata propietaria. Gana la diputación con la mano en la cintura. Ya veremos qué pasa en el arranque del próximo lunes y estaremos comentándoles el martes, que es nuestro siguiente programa martes. Hablamos del arranque de los diputados. Y esperamos que algún diputado ya esté acá. Algún candidato. Algún candidato, perdón, a diputado ya esté acá con nosotros. También se le invitó a Romén Trevino y no ha contestado. Se le invitó al Che. Al Che y no ha contestado. Se le invitó a Alday y hasta ahorita no tenemos respuesta. Pues esperemos que después ya del arranque de campaña del lunes ya... Seguramente después del lunes. Pero cuando menos ya deberíamos de ser programados para irlos acomodando en cada espacio que tengamos. Ya iremos analizando a partir del 18 cómo irán llegando a nuestro programa. Lo que sí es un hecho es que estaremos transmitiendo en otro lugar emblemático de Cancún. Así es. Continuando nosotros los comentaristas en lugares icónicos de Cancún. Justo a nuestras espaldas, repito, tenemos un museo inaugurado en octubre del 2021 en honor a todos esos héroes que estuvieron al frente de la batalla de la pandemia del siglo... Están todavía. ...en la pandemia del siglo XXI que ya estamos viendo luz al final del túnel. Martín, último comentario. Bueno, así es mi estimado amigo. Bueno, pues lo más importante de todo esto es que sigue punteando Mara Lezama. Sigue a la cabeza. Ya va casi como por el 50%. 52%... Bueno, me quedé corto. Bueno, el 52% de las preferencias electorales... Mara Lezama gana al 2x1 a cualquier candidato que tiene como oposición. No nos dejemos apasionar ni hagamos enemigos por la política, porque muchas personas veo en el Facebook que se están peleando, que le tiran, que le jalan, que le sacan la lengua, que esto, que lo otro. Más sin embargo, esto es una verbena, es una fiesta popular, que gana el mejor, pero que ganen de una manera limpia, que los opositores se pongan las pilas y en lugar que pasen a la historia como los peores, que pasen a la historia como los mejores competidores. Exacto. ¿Te requería el último comentario? Pues primero para dar una disculpa por parte de Pedro, ¿no? Que tuvo problemas de salud. Dijeron que se fue a un show especial allá, este, a bailar Carana. Está enfermo, Pedro. Por eso no nos pudo acompañar hoy. Esperamos que se recupere pronto y que el martes ya esté con nosotros. Esperamos que así sea. No será que se resbaló con una cáscara de tequila. Quién sabe, pero si anda enfermito. Y la verdad es que Fusmara va ponteando y va creciendo muy fuerte. A pesar de muchos negativos que hay en su equipo de campaña, va avanzando con paso firme. Excelentes amigos, los comentaristas. Gracias Martín. Gracias Enrique. Si a usted le gusta este video, compártalo. Si tiene algún comentario, háganlo saber y nosotros le vamos a responder. No se callen. No se callen. Recuerden que para que haya justicia tiene que haber denuncia. Y si ustedes quieren ser escuchados, hagan sus comentarios. Estamos para servirle. Hasta la próxima, amigos. Excelente sábado. No aplausos. Siempre nos vemos. Gracias por ver el video.